Ahora vamos a estudiar el ciclo de vida de las estrellas. Entonces este material lo tomé de una página de la NASA. Entonces vamos a hablar del ciclo de vida que tienen las estrellas. Primero existen muchas estrellas de diferentes tipos. En esta fotografía del telescopio Hubble podemos ver aquí unas estrellas naranjas, unas estrellas rojas, unas estrellas azules, unas estrellas más blancas, unas estrellas amarillas y así podemos ver aquí casi representados todos los tipos de estrellas. A simple vista es fácil reconocer especialmente las estrellas rojas y naranjas. Entonces las estrellas tienen diferentes colores y los colores como sabemos por la ley de Vinn indica la temperatura de su superficie. Las estrellas más calientes son las estrellas blancas y azules y son las que queman más rápido su combustible. ¿Cómo nacen las estrellas? Bueno, las estrellas están llenas con el material que se hace en las estrellas. Está lleno el espacio de hidrógeno, hay nubes de hidrógeno, hay nebulosas que están llenas de material, pero algunos se forman digamos en nubes de gas y polvo, pero también hay materia orgánica, cierto tipo de moléculas y arreglos irregulares de carbono y silicio, ¿verdad? Esta es una nebulosa y como ustedes pueden ver estas estrellitas de color azul son estrellas jóvenes que se están formando ahí. Estas son las cunas de las estrellas. Nuestro sol es una estrella de tercera generación, primero se formó una estrella original de puro hidrógeno durante el Big Bang o después del Big Bang y luego se murió, entonces se generó el padre de nuestro sol y luego su padre murió y se formó nuestro sol. Es una estrella de tercera generación. Una vez que se empieza a agrupar el material de la nebulosa, se forma algo que se llama una protoestrella. Se empieza a acumular el gas y el polvo y por la atracción gravitacional, entonces se empieza a aumentar entre más masa tiene, más atrae más material y así sucesivamente. La fuerza gravitacional crea que toda la materia se comprima hacia el centro en todas direcciones y la contracción causa que la temperatura y la presión dentro de la estrella en el interior se incremente lentamente. La protoestrella se empieza a formar y alrededor de la protoestrella se empieza a formar un disco y en este disco las acumulaciones que se formen alrededor formarán los planetas de los sistemas solares que rodean a la estrella. Entonces, también empieza a rotar los sistemas y empieza a moverse todo. En algún momento, el interior de la estrella se pone tan caliente que llega a alcanzar los 15 millones de grados Celsius y se inicia la fusión nuclear. ¿Qué es la fusión nuclear? Bueno, el proceso mediante el cual se unen átomos para formar un átomo más grande. Recuerden que hemos estudiado física nuclear como cuatro átomos de hidrógeno se unen para formar un átomo de helio, ¿verdad? El átomo de hidrógeno se compone de un protón y de un protón. Entonces, el átomo de helio se compone de dos protones y dos neutrones. Por eso, en la interacción, dos de los protones que vienen a formar el átomo de hidrógeno se convierten en neutrones porque resulta que el helio tiene dos protones y dos neutrones a través de la interacción electrodébil. Liberando dos partículas que se llaman positrones y dos partículas llamadas neutrinos más una cantidad muy fuerte de energía. Esta fusión nuclear solo sucede cuando la temperatura es muy alta, solo en el interior de las estrellas. Y los átomos tienen tanta velocidad, tanta energía que se pueden unir a una distancia de 10 a la menos 15. Por eso, solo la fusión nuclear se inicia a una alta temperatura y solo en el interior de las estrellas. Ahora, ¿esa energía de dónde viene? Bueno, de que la masa de cuatro átomos de hidrógeno es mucho más pequeña que la masa de un átomo L. Entonces, recordemos esta fórmula. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta fórmula y esta explicación la dio Albert Einstein. Y a través de esta fórmula nosotros podemos calcular cuánta energía se libera a través de una sola ecuación, que son 25 megaelectrón voltios, 25 millones de electronvoltios. Los procesos luminosos, que son como la luz del bombillo y lo que ocurre, digamos, aquí con la electricidad, son de electronvoltios. O sea, y cada vez que ocurre una reacción de esta se liberan 25 millones de electronvoltios. Es 4 por 10 a la menos 12 julios, 1 por 10 a la menos 15 calorías. Y el sol hace esto 10 a la 38 veces en un segundo. Entonces, es una cantidad inmensa de energía. Solo que por la gravedad, esa energía no se libera así, en forma de explosión, sino que la gravedad sostiene la estrella. Y además, el sol tiene 10 a la 56 átomos para pegar. Tiene una cantidad de masa inmensa. Entonces, existe ahora, cuando empieza la fusión nuclear, entonces se empieza como a tratar de expandir la estrella, pero la gravedad la comprime. La fuerza que hace la radiación, rápula, se llama presión de radiación, pero la gravedad lo comprime hacia adentro. Entonces, cuando se alcanza un balance entre estas dos fuerzas, la estrella empieza una etapa de vida tranquila, en la que se llama la secuencia principal. Empieza a comportarse como una estrella de la secuencia principal. Al principio, cuando las estrellas son un poco jóvenes, entonces empieza a existir ese balance, pero al principio es un poco violento, porque como que aún no está logrado el balance entre la presión de radiación y la gravedad. La gravedad empuja para adentro y la radiación pues para afuera. Y ese equilibrio se logra ya en adultez de la vida de la estrella. Durante la juventud, la estrella pues producirá algunas explosiones como este tipo de estrellas binarias que están un poco violentos. Pero una vez que se alcanza ese tipo de estrellas, entonces la estrella tiene una vida normal, así como estas, sin explosiones extrañas, extremadamente violentas, ¿verdad? Sí tiene explosiones, pero no así de esa magnitud. Y entonces empieza a pertenecer a esta región de aquí llamada la secuencia principal, donde las estrellas pequeñas son las más frías, las estrellas más grandes son las más calientes, las estrellas de tipo O, B y A son las más grandes y más calientes, y las estrellas G, K y M son las más pequeñas y más frías. Y estos de aquí son otro tipo de estrellas que se llaman remanentes estelares. Esta es la canción O, be a fan girl, kiss me, right now sweetheart. Pero esta parte no, solo necesitamos hasta kiss me para recordar cuáles son las clases y los tipos de estrellas. Ahora las estrellas, dependiendo de su masa, van a tener dos caminos diferentes. Las estrellas de masa, como el Sol, tienen una vida, y las estrellas masivas, como Arrigel, Tenef, tienen una vida diferente. Entonces hay dos tipos de estrellas. Aquí tenemos una gigante roja conocida, que es Betelgeuse, y vamos a explicarles cómo sucede el principio del fin. Una vez que la estrella, como el Sol, dentro de 5.000 años, más o menos, que vamos por la mitad de su vida, quema todo su hidrógeno y se agota el hidrógeno, entonces, ¿qué sucede? Bueno, que la gravedad hace que la estrella colapse. Como ya no se produce más hidrógeno, entonces, ya no hay tanta radiación y la estrella colapsa. Una vez que colapsa, la energía cinética del colapso se convierte en calor y ese calor se expande hacia afuera. Entonces, cuando el núcleo se colapsa, se incrementa la temperatura y la presión y la estrella se hincha, pero el interior se contrae. Y la estrella, digamos, se hincha, se convierte en lo que se llama una gigante roja. Y el interior se contrae y como se contrae, alcanza unos 100 millones de grados Celsius, porque el interior se contrae, entonces, aumenta la temperatura, la presión y se pone más caliente que antes. Entonces, a 100 millones de grados Celsius, el helio se fusiona. Es suficiente temperatura para fusionar helio. Tres átomos de helio producen un carbono y se produce energía. Solo que esta vez solo se producen 7.3 megaelectrón voltios de energía. Y esa energía se expande a las capas exteriores de la gigante roja y entonces la estrella se hincha, pero sus capas interiores, exteriores, se enfrían y por eso se ven rojas, porque la parte de afuera se ha enfriado. Ahora, la estrella va a empezar a quemar helio. Estas son las estrellas gigantes rojas que queman helio. Y ya no es una estrella que pertenece a la secuencia principal. Esto va a ocurrir en algún momento con nuestro Sol. Se va a expandir y va a tomar gran parte del sistema solar y se va a convertir en una gigante roja. Una vez que se agota el helio, también porque el helio en algún momento que tiene la estrella también se va a agotar, entonces las estrellas más pequeñas como el Sol va a tener, digamos, un futuro diferente. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que como el helio se agota, pues ya no hay presión de radiación, entonces la estrella colapsa, pero hace una explosión y las capas de la estrella son expulsadas al espacio formando lo que se llaman nebulosas, a las cuales le llaman nebulosas planetarias, porque es solo porque en el telescopio inicialmente parecían como un planeta. Pero esta nebulosa lo que tiene son, estas son las capas de afuera de la estrella original y adentro hay una estrellita muy tenue que se llama enana blanca, que es el núcleo de la estrella, o sea, la estrella tira las capas de afuera y le queda un núcleo. Estas estrellas enanas blancas van a quedar en el centro de la nebulosa planetaria. Son del tamaño de la Tierra, pero con la masa del Sol o una fracción de la masa del Sol. Es un material tan denso que una tonelada de ese material cabe en el volumen de una cuchara. Y en ese caso, la fuerza de gravedad ya no va a ocurrir, fusión nuclear, sino que se va a mantener por el principio de exclusión de Pauli. Ustedes saben que los electrones vimos en física moderna son fermiones, no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Entonces, la materia está tan comprimida, tan comprimida, es un estado tan denso que los electrones están casi uno sobre otro y esa imposibilidad de que estén en la misma posición que casi que representa el mismo estado cuántico, los crea una fuerza que los repele y esa se va a mantener esa estrella balanceada, la fuerza de gravedad con la fuerza repulsiva de los electrones, que es el principio de exclusión de Pauli. Entonces, ese es el destino de una estrella como el Sol, va a ser las capas externas se van al espacio y queda dentro el núcleo en forma de lo que se llama una enana blanca, que con el tiempo, cuando pasen 20 millones de años, se va a convertir en enanas marrón porque van a perder esta parte de su luminosidad. Estas estrellas tienen la característica de que rotan muy rápido puesto que por conservación de momentum angular han perdido la masa, entonces incrementa la velocidad de rotación. ¿Verdad? Porque recuerden que la cantidad de movimiento angular es masa por velocidad por el radio de giro. En este caso, al perder masa, debe aumentar la velocidad para que esa cantidad se mantenga constante. Ahora,